¿Cómo saber quién me sigue en Facebook? Facebook es una de las redes sociales más completas del mundo, la cual no tan solo permite que los usuarios puedan seguirse como amigos de toda la plataforma, sino que también te permite seguir a personas aún sin tener una relación directa. Te mostraremos cómo saber quién te sigue en Facebook paso a paso. Así como acostumbras a seguir a páginas de Facebook a músicos o artistas reconocidos, también puedes seguir a otros usuarios de Facebook para antearse de sus últimas publicaciones, comentarios o recomendaciones. Seguidores en Facebook El sistema de seguimiento de Facebook ha resultado ser de gran utilidad para los usuarios de la red social más utilizada del mundo, ya que nos permite administrar el contenido que realmente nos interesa visualizar en nuestro inicio o en el muro de nuestra cuenta. Facebook te permite seguir a una persona sin ser amigos, como así también te permite dejar de seguir a un determinado usuario de Facebook sin dejar de ser amigos. Una función ideal para quienes buscan eliminar la visualización de determinados contenidos sin cortar el vínculo con esos contactos. Ahora, ¿cómo saber quién te sigue en Facebook? Si cuentas con un dispositivo móvil equipado con el sistema operativo Android, para saber quién te sigue en Facebook debes llevar adelante los siguientes pasos. Lo primero que debes hacer es ingresar a tu cuenta de usuario a través de la aplicación oficial de Facebook para Android. Luego, te recomendamos verificar la configuración de privacidad para ver si efectivamente tu perfil es público y permite que otras personas, amigos o no, sigan tu perfil. Deberás ingresar al menú de opciones pulsando el botón que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla. Luego, deberás dirigirte a la configuración y privacidad y pulsar en la opción de configuración. Lo siguiente será entrar en publicaciones públicas. Deberíamos asegurarnos en mantener marcada la opción público dentro del apartado ¿Quién puede seguirme? Para que de esa manera permitir que otros usuarios de Facebook que no son tus amigos puedan seguirte y a su vez enterarse de tus publicaciones. Luego, deberás ingresar nuevamente al menú de opciones presionando en el botón que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla. Deberemos ingresar a nuestro perfil pulsando en nuestro nombre de usuario. Luego bajaremos un poco en la pantalla y en la información de nuestro perfil podremos observar cuántas personas siguen a nuestro perfil. Al pulsar en este número, el sistema nos dará un listado de las personas que siguen nuestro perfil. Y listo. De esta manera tan fácil puedes saber cuántas personas siguen tu perfil de Instagram para saber cuántas personas que no sean tus amigos ven tus publicaciones, etc. Mejorar la privacidad de Facebook Si solo quieres permitir que tus amigos vean tus publicaciones, fotos, videos e información personal Facebook te permite gestionar tu privacidad de una manera muy avanzada lo cual es ideal para que los usuarios que buscan resguardar su información personal frente a terceros y de esa manera evitar cualquier tipo de filtraciones o vulnerabilidad que pudiera perjudicarnos. Desde la sección configuración y privacidad, luego debes ir a configuración, luego deberías ir a publicaciones públicas y luego debes ir a quienes pueden seguirte y ahí podrás efectivamente limitar quienes pueden seguir las publicaciones que realizas a menudo. Puedes optar para que tan solo tus amigos sean quien tengan acceso a lo que compartes en esta red social. Antes de terminar este video te pido que te suscribas a nuestro canal y si quieres más información sobre este tema no olvides que en la descripción de este video hay un link de dicha información. Hasta la próxima.